Hola, bienvenidos a este vídeo. Hace algún tiempo hicimos uno sobre cómo extraer todo el fotograma de un vídeo. Un usuario me preguntaba cómo podíamos hacer el proceso inverso. Lo he investigado y ahora os voy a decir cómo se hace. Necesitamos un programa gratuito de código abierto, se llama VirtualDub. Mal pronunciado, claro. Es este, yo dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Descargamos dándole aquí. A mí la función de... Perdón, la versión de 64B no me funciona porque algún componente no es compatible. La E32 funciona con todos los dispositivos. 5 segundos y comienza la descarga. No llega ni a 2 MB porque tiene una interfaz muy simple. Además es portable, no hace falta instalarlo. Simplemente podemos extraer. Aquí, botón derecho y extraer todo. Entramos y ejecutamos este archivo con doble clic, por ejemplo. Antes voy a enseñar la carpeta con todos los fotogramas que voy a unir. Que son imágenes JPG. Todas las imágenes tienen que tener una numeración correlativa en el nombre. Este es VirtualDub. Ya abierto. VirtualDub. Lo primero es ir a File. Luego Open Video File. O también podemos pulsar Control más O al mismo tiempo. Buscamos la carpeta donde tenemos todas las imágenes. Señalamos, por ejemplo, la primera. Le damos a Abrir. Fijaros que esté bien, que esté marcada esta casilla, así como está esta ventana. Le damos a Abrir. Ya ha cargado todo el fotograma. Vamos a darle a Play. Lo que ocurre es que está a una velocidad muy lenta. Está a 10 cuadros por segundo solamente. Para cambiar esto vamos a ir a... Primero a darle Stop. Luego a Video. Y luego a Frame Rate. Vamos a marcar esta opción, la de cambiar los cuadros por segundo. Y vamos a poner lo normal, suele ser 25, 30, 60. Vamos a colocar 60. Y le damos a OK. Esto ya es otra cosa. Esto viene a salir ya a una velocidad real. Digamos, otra cosa que podemos hacer antes de exportar es comprimir un poco el archivo de salida con un códec. Porque si no será muy grande. Vamos a ir otra vez a Video, luego Compresión. Podemos escoger MP4. Este está bien, este es el mejor de los que tengo. Podemos configurar, pero bueno, en fin, ya esto es para usuarios avanzados. Vamos a OK. Y el vídeo exportado estará comprimido con ese códec. También podemos cambiar el tamaño del vídeo. Esto se hace también en Video, Filtros o Control-F. Agregamos. Buscamos de la lista Resize. Le damos a OK. De aquí tenemos las opciones. Por defecto viene el tamaño de las imágenes. Podemos ponerlo más pequeño todo. Así. Pero no cambia la relación de aspectos. Si queremos cambiarla, por ejemplo, para hacer el vídeo cuadrado. Tenemos que darle a Disable. Y aquí poner los mismos píxeles. Tanto de alto como de ancho. Lo demás no lo vamos a ver. Para no hacer el vídeo muy largo. Vamos a ver. Estamos viendo lo básico solo. Le damos a Aplicar. Si estuviera habilitado. OK. OK. Vamos a guardarlo ya. Vamos a ir a File. Y guardar como aquí. Lo renombramos si queremos. Si no, le damos a Guardar directamente. Donde es la ubicación que creamos. Ahí podemos ver ya que está exportando. Vamos a cambiar la velocidad de proceso. Vamos a ver el resultado. Aquí lo tenemos. Vamos a ver la calidad. Cuadrado como yo lo puse. Con el códex que puse. Y a 60 cuadros por segundo. Se me olvidó decir antes que si queremos agregarle un audio. Podemos hacerlo aquí en Audio. Audio from other file. Seleccionamos un archivo de audio. Le damos OK. Y además así tendremos audio. Bueno pues eso es todo. Espero que os sirva. Que os haya gustado. Si tienen cualquier duda me pueden dejar un comentario. Un saludo y buen día. Chao.